Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Son muchas las voces que se ofrecen hoy para brindarnos un futuro de esperanza. Inclusive, hasta han traído al señor de Monserrate para brindarnos esperanza en Colombia, en Bogotá, empezando desde Bogotá para el resto del país. La Agenda 2030, que es muy común hoy en día en los gobiernos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones, surge de la ONU con 17 objetivos. Y yo voy a mencionar unos 4 o 5 objetivos de los 17, porque es largo, por lo menos. El primer objetivo es el fin de la pobreza. ¿Quién no quiere tener la certeza de que la pobreza se acaba? Y que no todos vamos a ser pobres, porque depende de cómo se quiera llamar el fin de la pobreza. O todos somos pobres, o no tenemos ninguna necesidad todos en la tierra. En fin, vamos a tener abundancia, que es lo que se interpreta, lo que se piensa. El hambre, cero. Ese es otro proyecto de la Agenda 2030. Lo que pasará en los próximos 11 años o 10 años prácticamente ya para el 2030, ya no habrá hambre en la tierra. Ya toda la tierra estará alimentada. Los africanos y los pobres, en fin, todos tendrán abundancia de pan. Se ofrece también salud y bienestar. No habrá problemas de enfermedades, los médicos y todo, la salud será gratis, el Estado te sostendrá completamente todo. Se ofrece también educación de alta calidad para poder vivir en este mundo. Y con esa ilusión de educación de alta calidad, con máster, con doctorados, con todas las cosas, pues claro, es una idea hermosísima, ¿no es cierto? Pero también se ofrece la igualdad de género para que no haya ninguna discriminación en la tierra. De ahí sale la ideología de género. De la Agenda 2030 o no sale. Simplemente la Agenda 2030 afirma la ideología de género en nuestra sociedad. Mi vida es un testimonio, realmente, a la inmensa mayoría del pueblo cristiano. Encontramos la respuesta no en la Agenda 2030, ni en ningún ídolo, ni en ninguna filosofía, ni en ninguna ideología. La encontramos en Dios. Solo en Dios podemos encontrar la respuesta a nuestros problemas. Hoy se ofrece una solución a los problemas de la raza humana sin Dios. En otras palabras, el hombre quiere constituirse como Dios, como soberano, y le dice a los demás, vengan que yo les voy a dar todo lo que necesitan. Eso es la agenda globalista que en este momento se proyecta en la tierra y que se quiere imponer en el mundo acabando con las fronteras, acabando con la soberanía de las naciones, acabando con la propiedad privada, en fin, y hacer una aldea global completamente en la tierra donde todo es de todos. Pero hay una cúpula que es la que lo maneja. Al fin y al cabo, eso será tema para otra oportunidad. Pero se quiere ofrecer un bienestar sin Dios. Y sin Dios no existe bienestar. Miremos realmente un ejemplo para ilustrarlo, que se llama un video que se llama Lánzate. Bueno, quédate bugando aquí, ¿está bien? Ok. Y yo voy a dar regreso, ¿ok? Quédate ahí. Oye, vamos ya. Que es hora ya, con el próximo que abajo, ¿eh? Sí, sí, vamos. Y yo voy a dar regreso. Y yo voy a dar regreso. Y yo voy a dar regreso. ¡Papá! ¡Ayúdame! Chacho, ¿qué tú haces allá de arriba? ¿Cómo tú subiste allá de arriba? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué tú haces? ¡Eh, tírate! ¡Tírate! ¡Lánzate! ¡Ayúdame, papá! ¡Mira eso! ¡Eso es chichiquito del dedo! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¿Qué daba ahí? ¿Pienso niño? ¿Qué haces allá de arriba? ¡Oh, no! ¡No! ¡Papá! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué haces a ese niño de arriba? ¡Papá! ¿Qué está pasando? ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Ay, tío! ¿Qué es ese niño ahí? ¡Pero qué es ahí arriba! ¡Pero por favor, no te muevas, ten cuidado ya vamos a levantar, no te muevas! ¡Papá, ayúdame! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Lánzate! ¡Lánzate! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Síntico! ¡Sáltate de ahí! ¡Estoy aquí! ¡Hay quien le равно! ¡Lázate, acá! ¡Lázate, acá! ¡Papá! ¡Nilás aquí! ¡ SUNSISNILLA! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Gracias! Esa palabra es muy buena porque solo cuando clamamos a Dios es que podemos tener esperanza. Son muchos, como dije antes, que se ofrecen a darnos esperanza, pero solo en Dios tenemos esperanza. Dice el Salmo 40. En el Creador confiarán en Dios. Realmente yo recuerdo mis años anteriores. Yo llegué a un momento en mi vida en que me sentía como en un pantano cenagoso que mientras más se impulsaba para salir, más de un día. ¿Qué es lo que pasa con los pantanos cenagosos? La gente cae en ese pantano y lucha por salir y mientras más lucha por salir, más se hunde. ¿Cuántas personas están viviendo en esa figura? No están en un lado cenagoso real, pero realmente sí puede ser real en un sentido simbólico. Están tratando de salir de sus problemas, de sus gastos, de sus conflictos familiares, de todo lo que tienen. Pero mientras más buscan salir, más se hunden porque tratan de hacerlo en su propia sabiduría. Necesitamos la mano del Todopoderoso que como Pedro cuando se estaba hundiendo, clamó al Señor y el Señor extendió su mano. Él tenía la oportunidad de agarrarse de la mano del Señor o rechazar la mano del Señor. Dios te extiende su mano en esta noche, en este momento, para que te tomes de la mano del Señor y Él te secará, te llevará libre y te pondrá sobre una roca y cantarás y bendecirás al Señor. Esa es mi experiencia hace 60 años, hace más de 60 años. Vivía en un lodo cenagoso, pero aquí estoy, lleno de la felicidad, visirviéndole al Señor y amando al Señor con todo mi corazón. Hoy en día, por ejemplo, se piensa que la única esperanza que tenemos para superar el COVID es la vacuna. Está bien, gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la ciencia. Damos gracias a Dios por los científicos, porque la sabiduría que ellos tienen viene de Dios. Pero quiero decirles sencillamente, la esperanza final de la situación que tenemos con el COVID no es la vacuna. Bienvenida la vacuna, pero la sabiduría que tienen los científicos viene de Dios. En última instancia, la única esperanza que tenemos es Dios. Un día tendremos que terminar nuestra jornada en la tierra. En ese momento, ¿en quién tienes tu confianza? En los hombres, en la sabiduría humana o en Dios. Yo te invito para que tengas tu confianza completamente en Dios. Lánzate a las manos del Señor. Él te dice, hijo mío, lánzate, que yo te sostengo. Yo me lancé un día y las manos de Jesús me sostuvieron. Y cuando termine mi vida a este lado del río, tendré que pasar al otro lado del río y allá me esperan las manos benditas de mi Señor. Oremos. Señor, te doy gracias porque hace tiempo me permitiste la experiencia de creerte a ti y de lanzarme en tus brazos. Y me recibiste y me recibiste y te doy gracias porque me sostuviste y no me has abandonado. A ti sea la gloria. Te pido por mis amigos que ven este programa y que reflexionen. Las manos seguras son tus manos que creaste el cielo y la tierra. Tus manos que fueron crucificadas en la cruz del Calvario por amor, para darnos vida. Fue tu amor el que sostuvo a Jesús en la cruz. No fueron los clavos del Imperio Romano. Fue tu amor y en tu amor descansamos siempre. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos. Amén y Amén. Amados amigos, amados amigos, amados hermanos en la fe, lánzate en las manos del Señor. Confiemos en Él. Él es nuestra única esperanza. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo Amén.